Sindicatos del sector de la construcción alistan su propuesta para la negociación del salario mínimo para el albañil, armador, carpintero y los oficiales con la Cámara de la Construcción, ya que este 28 de febrero vence dicho acuerdo y este 1 de marzo estaría entrando en vigencia el nuevo acuerdo salarial. Entonces los empresarios estarán haciendo sus numeritos ahorita y nosotros también. Ambos nos estamos preparando. En la negociación pasada fue bien tensa, que prácticamente contra el tiempo y contra todo y así vamos de nuevo a esta negociación. Esta es una estrategia que se trata muchas veces para sentirnos de que la presión se logre un acuerdo lo más rápido. Esa es una estrategia que nos afecta en determinado momento a los trabajadores. También pudiera ser que esta vez los empresarios analicen una posición y sean más objetivos. Porque la vez pasada nos dijeron que iban a capacitar trabajadores y se iban, iban a hacer nuevos oficiales para trabajar. Nosotros les dijimos, está bien, no hay problema pues, pero viéndolo en la práctica vamos a verlo. Es que no les queda otro camino, ni a ellos ni a nosotros. Necesitamos llegar a ese acuerdo porque si no hay acuerdo, si yo soy un trabajador y ya se venció el término de mi salario, yo te voy a decir estoy sin salario ahorita y si no me pagas tanto no te trabajo. Salazar explicó que el salario mínimo que recién se acaba de aprobar del 10% solo abarca en el sector de la construcción a los ayudantes y que hay una distancia grande frente a la canasta básica. Dicen que los ayudantes nuestros, de nuestro sector, frente al costo de vida quedaron para comprar la canasta básica el 61-13% para comprar todo lo que es la canasta básica que hoy vale 19.023 Córdobas. Y como quedaron para comprar solo lo que es la alimentación nada más, que son 13.576 al mes con un salario de 11.628 con la capacidad que pueden comprar son el 85.66%. Eso nos indica de que la distancia que tenemos frente a la canasta básica es bien grande. Noticias 12, Darlen Tellez.